Con la nueva empresa llamada Alvatec, se producirán paneles solares, aplicaciones solares y lámparas LED para aportar al alumbrado municipal, industrial y de uso doméstico, que además sea amigable con el medio ambiente. Por cada megawatts de energía que se produce con celdas solares, se ahorran mil toneladas de carbón que no respiramos los salvadoreños, por los miles de barriles que se consumen de petróleo. El proyecto se realizará gracias al apoyo de SpeedTech Energy, una empresa con más de 15 años de experiencia en este rubro, quienes proveerán los insumos, además de brindar asesoría técnica para generar mano de obra calificada. Además, entrenaremos un equipo profesional con el fin de prestar servicios a clientes locales y toda Centroamérica. La garantía de los paneles solares está entre 20 y 25 años. La calidad será comprobada por su larga duración. Esta incide directamente en la generación eléctrica. No solamente vendemos un producto, sino un equipo entero. El objetivo principal de esta empresa es aprovechar la privilegiada variación solar de la región para comenzar a reducir la emisión de carbono. En los últimos tiempos, como sabemos, todo el mundo ha comenzado a dar mayor importancia a la generación de energías limpias y sustentables, y a través de la utilización de recursos renovables que puedan ser transformados en energía eléctrica, y una de las principales formas en todo el mundo que actualmente se busca utilizar es la energía solar. El incremento de la demanda de la producción de energía a través de la utilización de recursos renovables va cada vez en aumento, lo que representa una posibilidad de apertura para mercados internacionales, aquellos países que lo apuestan a esta industria. Alba, a través de sus diversas empresas, ha invertido de manera directa más de 600 millones de dólares, que se traducen en miles de empleos y beneficios para la población.